En el auditorio de la Policía del Magdalena Medio se adelanta el primer foro de convivencia de seguridad ciudadana e investigación criminal. Las autoridades hablaron del trabajo que desde sus áreas adelanta para combatir la criminalidad en todos sus campos. Es un foro que se lleva a cargo directamente de Dirección de Investigación Criminal en Bogotá. Es algo que se está trabajando ya a nivel nacional, enfatizando sobre los problemas de seguridad en todos los departamentos, municipios y regiones del país. Es algo que se enfoca directamente al trabajo conjunto con Fiscalía, Alcaldía y Gobernaciones. Algunos delitos como el hurto, el cibercrimen han sido de los más atacados por la policía en los últimos meses debido al aumento de casos. Por ejemplo, en Barranca Bermea tenemos un alto índice de hurtos, entonces se buscan aquí estrategias. ¿Qué se busca con este foro? Tratar de concientizar a la gente cómo se trabaja, cómo se quiere ubicar, cómo se quiere lograr tener información para poder combatir cada uno de estos delitos. Hace poco por medio de un medio tecnológico como se llama el Morphorrap, logramos identificar a una persona que estaba doblemente identificada. Esta persona venía de Bucaramanga, participaba o hacía parte de una banda que venía realizando fleteos aquí en Barranca Bermeja. Esta persona venía siendo buscada en Bucaramanga por hurto calificado y agravado. Pertenecía a unas personas allá en Bucaramanga que había realizado un hurto a una persona a mano armada. Con esa iniciativa las autoridades buscan cerrarle el paso a la delincuencia.